Hey, 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 your lipstick stains on the front of my left side brain. Estamos en la vereda San Julián, haciendo el sendero ecológico con la participación de la profe Martelli, la profesora Carolina y el profesor Carlos y los demás profesores de Juntas de Gramita. Desde aquí en la cancha se comienza el recorrido. Los invito a que me acompañen a esta aventura. La marca de todo es sabiduría y llenas el agua. El palo guanábano es el palo generoso porque en él le permite hacer nidos a los pajaritos y cuidar sus pichones. La guagua es la planta protectora porque ayuda a cuidar el agua y la tierra. El guamo es el árbol de la solidaridad porque en él le permite vivir al musgo y a la carleya. El guamo es un árbol de alimentos que nos da guayabas y nos sirve para hacer fugo, dulce y bolis. El pasto es amistad porque protege la tierra. El pino es el árbol de trabajo que nos sirve para construir las casas, las viviendas y las camas y muchas cosas más. La caña y el plátano es un alimento que nos sirve para la caña para hacer panela, agua panela y los plátanos para hacer petacones. La caña y el plátano es un alimento que nos sirve para hacer panela, agua panela y los plátanos. La caña y el plátano es un alimento que nos sirve para hacer panela, agua panela y los plátanos. ¿Por qué estás cansada? No estás cansada de jugar, o sea que ya estás deliriendo. Este lugar es muy divertido y muy acogedor, ¿cierto? I don't wanna miss a single thing you do Tonight Hey, hey, hey Just in time I'm so glad you have a one-track mind like me You gave my life direction A game show of love connection We can't deny I, I, I'm so obsessed My heart is bound to be right out my untrimmed chest I believe in you like a virgin young Madonna And I'm always gonna wanna blow your mind I, 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 I'm so obsessed Let's go, let's go guys Please join us See you later I'm gonna talk about this A band Davina Do you like the, can we? I found some opportunity to goaled to your, you can fix What is it I saw him Es un pinito, eso es como un pino de gonte. Le dicen erizo. You can add them or something. Something different, or you can repeat. Just repeat that one. This one? No. 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 De culebra. ¿Cómo se llama? De culebra. De culebra. De culebra? The snake they eat. Ah, vale. ¿Pero qué es de culebra? Nosotros tenemos algo parecido, pero se se come. Así. Se llama blueberry. ¿Será el rey? Blueberry. Por la empresa. Por la empresa. Por la empresa. Sí. 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 Esto no me acuerdo si me lo haces. Salvia. Salvia. Sí, yo va a decir. Sí, esto es como. A mí también me gusta saber. ¿En la salvia podemos cocinar o hacer algo con esto o no? Sí. Sí. ¿Por las heridas? No. Cuando uno se descompone. Con los vacas. Con salud. Y esto también. Esto es otra cosa que huele como a maluco. Esto es una cosa que trae una flor. Ah, ya ves. Sí. ¿La salvia sirve para cuidar heridas? Sí. Toda salvia podría cuidarme también, ¿no? Sí. 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 ¿Y esa para qué sirve? No. Tuyu. Fue presiono. Bueno, si fuera. Cneo de pollo. - Cale de pollo- Pale! ¿Cuál es? Es una verde. Es un verde nuevo. Yo no lo puedo detener. Cómo se llama este buzado- Verdeissätonas? Apartada de verdu нравится aquí. Hola, soy Anne-Marie, soy de Canadá y vine aquí hoy con estos niños que comenzaron un proyecto en español, en el camino, hacer un proyecto sobre la educación y el organismo, educando a la gente de los niños, en los valores con los naturales. Aquí, todos estos niños aquí, como vimos en el video, están caminando por aquí, y yo me encontré muy interesante que nos enseñe, y también me encontré muy interesante educar a los niños de otras regiones de Colombia, la importancia de respetar la herva, y también el conocimiento de lo que hay que hacer con plantas, lo que hay que hacer, por ejemplo, cómo usar una planta para... we have all the words in spanish, no, es que estoy hablando tanto en spanish estos días, well, I just find this project really interesting and a good idea to use it in other country also, I've been to Costa Rica and I met people that are using this project a little bit to teach people from North America to come here and to learn how to use the natural, so I just, I just, yeah, so it's an interesting project. Dame, dame un momento. Yo soy de acá de Uramita, estoy realmente muy impresionado porque aquí todos los chicos saben cómo se llama cada planta, cada árbol, cada animal, y eso me tiene muy impresionado, pero más que impresionarme por saber todos los nombres es poderles traer un mensaje de cómo pueden ustedes cuidar la naturaleza, no arrojando las basuras a las montañas, no contaminando, no cortando los árboles porque ustedes saben que ese es el futuro, la naturaleza, las aguas, los animales, con esto podemos construir un mejor país o un mejor mundo. Si ustedes cortan cada árbol que ustedes cortan es una, es un mal que le estamos haciendo la tierra, estoy realmente muy impresionado del proyecto que tienen sobre el sendero ecológico, es un muy buen proyecto que se puede vender en el exterior, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, a toda la gente para que críen el medio ambiente, desde todo el punto de vista, no echando químicos a las plantas porque eso también es una fuente contaminación muy alta. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, démosle un aplauso a ellos. Muchas gracias, démosle los los Dorado건. Muchas gracias. Muchas gracias Asuka. ¡Aplausos! Ay, muchas gracias, makería. Asuka. Como propietario del predio donde quieren hacer los senderos, espero que mucha gente también propietario se vinculen a este proyecto porque es algo muy interesante y muy importante no solamente para juntas y duramitas sino para todo el departamento y la nación, espero colaboración de muchos rinqueros. Gracias. Gracias.